Calé le dijo a Josué todo lo que él sentía, Calé le dijo a Josué todo lo que él sentía. Josué todo lo que él sentía, Calé le dijo a Josué todo lo que él sentía, Calé le dijo a Josué todo lo que él sentía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chicas! ¡Gracias! ¡erenvamos! ¡Qué lindo tú eres, padre! ¡Santo!